Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sueño de las olas recorriendo todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo y vaya conmigo Pasa su mano por todo el cuerpo y lentamente bailamos al ritmo de la música que calor, ven, tómalo y vaya conmigo 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 y vaya conmigo